Muy buenas amigos, estoy emocionadísimo con la reparación que he hecho entre anoche y esta mañana. Probablemente haya sido la reparación más complicada la que me haya enfrentado en toda mi vida y ha sido de un objetivo canon, no este, sino el objetivo con el que estoy grabando para demostrar que funciona perfectamente. Resulta que cascó y busqué por internet y al parecer la avería fue y es, al parecer no, es que este cable flex que es interior al objetivo del uso se rompe. Vi un vídeo en internet, un tutorial que dura muchísimo tiempo, me animé a comprar, compré dos, uno ya está puesto, me animé a comprar un cable flex como el que había que reparar, como el que se había roto de China y entre anoche y esta mañana he hecho la reparación. Como os digo, creo que es la reparación más complicada que he hecho en toda mi vida. De hecho, me cargué una parte del objetivo y tenía que hacer dos reparaciones. Al desmontarlo, porque el objetivo estaba pegado con pegamento, rompí unos conectores y los tuve que reparar y estoy muy contento porque me he ahorrado ciento y pico euros o doscientos euros que he puesto un objetivo comprando esto que vale dos euros. Ahora os dejo unas fotitos de la reparación para que veáis cómo ha sido y mi alegría. Estoy desbordado en estos días de cautiverio en casa. Hasta luego. Ya veréis, ahora vais a ver, ahora vais a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!